Atener el vuelo, atener el vuelo por el azul y piensa que habrá quien llore, que habrá quien llore si lloras tú. Atener el vuelo, atener el vuelo por el azul y piensa que habrá quien llore, que habrá quien llore. Atener el vuelo, atener el vuelo por el azul y piensa que habrá quien llore, que habrá quien llore. Atener el vuelo, atener el vuelo por el azul y piensa que habrá quien llore, que habrá quien llore. Atener el vuelo.